La selección sub 15 de Guatemala es campeona del UNCAF. Comenzamos. En el primer partido se le hizo 4 goles, a Belice con doblete de Marvin Ávila. En el segundo encuentro el Tittiman se despachó, otro doblete para ganar 2 a 1 a Panamá. Y en la tercera fecha se doblegó 3 a 1 a los Catrachos. Con el hijo de la leyenda apuntándose otro doblete. Esto fue suficiente para posicionar a la azul y blanco. En la final del UNCAF y quedarse con el primer lugar del grupo B. Por su lado Costa Rica llegó a estas instancias. Luego de empatar a 3 goles con Puerto Rico, derrotar 5 a 0 a El Salvador y consumar un 5 a 4 contra Nicaragua. Así fue como se quedó con el primer lugar del grupo A y se convirtió en el rival de Guatemala en la final. Esta generación dorada es producto de más de 2 años de trabajo, observando a más de 5 años.